Oye, ya estamos con nuestro próximo invitado, Jorge Charp. Me suena, me suena. Aprovechemos de preguntarle también sobre esto, pues alcalde de Valparaíso debería estar ya conectado, queremos conversar con él en profundidad también sobre lo que está pasando con el transporte en la quinta región y especialmente en el Gran Valparaíso, ¿verdad? Valparaíso y el Gran Valparaíso que están pasando hartas cosas, pero... Hola, bienvenido, alcalde, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Hola, Ale, ¿cómo estáis? Un gusto de saludarte también a Hassam y a Daniel y evidentemente a la Fran. ¡Feliz cumpleaños, Fran! ¡Eso! ¡Muy bien! Pucha, pensé que iba a estar acá para que después nos fuéramos a tomar un pisco sabor. Como siempre, como siempre, ¿ah? Ustedes, como siempre. No, alcalde, se comprende que esté en Valparaíso, por supuesto. Haciendo la pega. Estábamos conversando sobre un nuevo proceso constituyente y si es el momento o no es el momento. Yo planteo que ya a esta altura, yo creo que ya pasó el momento constituyente, pero no sé. Hay otras personas que creen que podría ser posible. ¿Usted cómo lo ve, lo que está pasando ahí? Bueno, está buena la pregunta. Estaba siguiendo la conversación que estaban teniendo y la pregunta por el qué hacer, que es la pregunta que siempre aparece de forma persistente en situaciones como esta vuelve a tener una importancia tremenda. A mí me parece que hay algo que tenemos que asumir que hoy son los sectores conservadores de la política y de la sociedad chilena los que tienen el impulso del escenario político y del proceso político tanto nacional como constituyente. Y eso no nos tiene que hacer pensar de que porque eso sea así vayamos a tener que restarnos o vayamos a tener que no tener iniciativas frente a lo que está sucediendo. Creo que el principal problema que ha tenido el campo de aquellos que no somos conservadores, de aquellos que estuvimos por el apruebo, de aquellos que estamos por las transformaciones, apoyemos más o menos al gobierno, estemos en las instituciones o no estemos en las instituciones, es que lo que ha ido pasando es que la sociedad chilena se ha convertido no en protagonista, como fue el 2019, 2020 y 2021, sino que este 2022 la sociedad chilena más bien ha sido una espectadora. Y cuando la gente mira desde la casa lo que hacen los políticos, pasan cosas como las que están pasando hoy día en Santiago, donde es muy probable que exista un acuerdo entre cuatro paredes de partidos constituidos y de partidos no constituidos respecto a un eventual proceso constituyente que yo comparto con ustedes, no va a tener la legitimidad que tuvo el primer proceso. Entonces, me parece que ahí hay una clave, Ale, fundamental. Cualquier política de cambio, cualquier política de transformación, tú la empujes desde las instituciones o la empujes desde el territorio, requiere a una sociedad movilizada, a una sociedad activa, a una sociedad presente, crítica y no espectadora, que es lo que está pasando el día de hoy. Entonces, hoy día, mientras menos gente hay activa, mientras menos gente hay pendiente, más pesan las redes sociales, más pesan las fake news, más espacios se le dan a estos sectores conservadores. Por tanto, creo que si queremos que este escenario dure poco, tenemos que abordar, a mi juicio, esa dimensión de la política, el cómo vuelve la gente a ser protagonista del futuro del país. Eso hoy día no está sucediendo. Exacto. ¿Y qué hacemos? ¿Deberíamos esperar un poco, quizás? ¿Deberíamos ponerle un freno a este proceso que están viviendo ahora? ¿O porque si está como desarticulado, los movimientos sociales están un poco desarticulados, entonces no se ve la posibilidad que la gente vaya a presionar, por poner un ejemplo, y como, no, necesitamos que no sea mixta, que debería ser como lo que por ahí hemos leído varios, que la gente no quiere que sea mixta, lo dijimos en una elección, ¿no es cierto?, en un 80%, y hoy día parece que por secretaría quieren hacer creer que cuando la gente votó en contra de una propuesta, votó para que, además, votó para que hubiese otro proceso que fuera mixto. No sé de dónde sacan eso. Sí, la ausencia de sociedad movilizada en este contexto es bien grave en cuanto a los efectos que tiene en la política, Ale, porque, o sea, independiente del resultado del 4 de septiembre, hubo un plebiscito el 25 de octubre del 2020 donde más del 50% del padrón y más del 78% de las personas estuvieron a favor de una convención elegida democráticamente. Sin cubos calados, ni expertos para aquí, ni expertos para allá. Entonces, el acuerdo al que pareciera hacerse quiere arribar no solamente va a ser un acuerdo entre cuatro paredes, sino que va a atentar gravemente contra la voluntad popular, y eso creo que es un daño a la democracia tremendamente importante. Entonces, a mí me parece que si va a ser el escenario en que se va a pactar una convención mixta, creo que lo que debiésemos empujar a aquellos que no estamos a favor de esa posición, que yo creo que son muchísimos en Chile, es defender con fuerza que sea la voluntad popular la que defina, sea la voluntad popular la que determine cuál es el camino a seguir para modificar, cambiar y dejar atrás definitivamente esta nueva constitución, que es básicamente realizar quizás un nuevo plebiscito de entrada sometiendo a ratificación este acuerdo, o bien proponiendo derechamente la elección de un órgano elegido 100%, 100% electo. Esa es la posición que tiene el movimiento del que soy parte, que es transformar y que emitimos el día de ayer a través de una declaración pública. Yo sé que quizás algunos van a decir, pero eso, alcalde, sería como retroceder de lo que ganamos el 25 de octubre del 2020. Sí, evidentemente, pero frente al desconocimiento de la voluntad popular, nosotros tenemos que oponer siempre más democracia. Totalmente, no hay que tenerle miedo a más democracia. No, para nada. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que hay que volver al territorio, hay que volver a partir, hay que volver a construir desde abajo. Me alegro que el movimiento sindical se vaya a reunir, como dice Daniel, lo mismo tienen que hacer los territorios, lo mismo tienen que hacer los movimientos sociales, lo mismo tienen que hacer el mundo feminista, que está también en un estado de latencia. Lo mismo tienen que hacer los pueblos originarios, que fueron los que, peor, son los que más sufrieron el golpe con la derrota del 4 de septiembre. Entonces, y me parece que tenemos que mirar no solo el 2023, sino que también el 2024, el 2025. Es decir, también hay que mirar el ciclo electoral y creo que este campo, el campo de los movimientos sociales, de los territorios, de los pueblos originarios, de aquellos que entendemos que octubre no fue, como dice la derecha, y creo yo, algún sector de la conceptación, un estallido delictual, sino que fue un estallido que puso por fin al centro la discusión del problema de la desigualdad y los abusos en el país. Y esa sociedad que se movilizó es la sociedad que tiene que volver a despertar. Y para eso hay que construir alternativas políticas, hay que enfrentar los procesos electorales que vienen de forma distinta, no teniendo que delegar esa capacidad que tienen esos movimientos, esos territorios, esos actores, a fuerzas políticas que han tenido un camino completamente distinto al que anunciaron que iban a tener. A mí me parece que por ahí va la clave de lo que viene en los próximos tres años. Hay que mirar creo que el ciclo entero, 2023, 2024 y 2025. ¿Hazán? Sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dijo, con esto de que siempre frente a esas coyunturas uno debe pedir más democracia. Pelea, pelea, pelea. Sí, aquí estamos para pelear. Lo bueno es que el alcalde es uno de los pocos políticos con quien uno puede pelear porque por lo menos dice cosas. Al final, en general, los políticos tratan de no decir cosas y entonces es imposible. Es interesante el problema de siempre pedir más participación ciudadana. Oscar Wilde tenía esa broma, ¿no? Que el problema del socialismo es que nos hace perder muchas tardes libres. Que la visión socialista siempre es eso de ir como después de la pega, ir conversando con la junta de vecinos acerca de qué vamos a hacer en el barrio. Pero la gente no quiere conversar con la junta de vecinos. La gente detesta a sus vecinos en mucha parte. Simplemente quiere echarse en la cama y dormir. Esa idea un poco utópica de la participación ciudadana constante tiene límites. Yo creo que hay un espacio para la participación ciudadana, sin duda. Pero también hay un momento en que la sociedad empieza a cansarse, empieza a preferir delegar la política a otras personas. Hay esta otra visión de la política que no es de la participación ciudadana. No es de la representación ciudadana. Keynes lo puso súper bien. Que la política debe ser una cosa de expertos como cuando uno va al dentista. Uno no quiere saber qué está haciendo el dentista. Uno simplemente quiere que deje de doler la boca. Yo creo que esas dos visiones, la participación ciudadana tiene su rol, y también delegar la política a los que lo van a hacer para que resuelva un problema puntual. Yo creo que en este momento de la coyuntura, pedir un proceso democrático con más elecciones, arriesga el problema de la fatiga electoral. Ya no quieren votar más. Había gente incluso en el plebiscito que votaron, voto para que nunca me obliguen más a votar. Hay esta sensación que nos están pidiendo demasiadas elecciones, que pasó también en el caso de Brexit. Por eso lo tengo muy presente, con esta idea que no queremos más elecciones, chao, que lo haga otra persona. Yo creo que un descanso con el tema constitucional podría ser mejor que más democracia. No para hacer un proceso menos democrático, simplemente pausar el proceso, porque hay otras luchas, y volver a eso cuando la sociedad ha masticado suficientemente lo que ha pasado con la última propuesta. Mira, yo pienso que el fenómeno que tú describes, Hassan, es real. O sea, creo que uno de los triunfos del neoliberalismo es precisamente construir esta idea que en algunos sectores de nuestra sociedad es como un sentido común de que la democracia sirve poco. Entonces, ¿para qué vamos a recurrir a la democracia? ¿O para qué vamos a votar si todo sigue exactamente igual? Claro. ¿Para qué vamos a gastar plata incluso? Se habla mucho de eso, ¿no? Como de la plata que se gase. Pero no está diciendo eso. No, 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 si es eso. Yo también lo sumo, digamos. Es así. Esa es una de las trampas del modelo. El modelo lo que hace no es suprimir la democracia, sino que la reconvierte y la fosiliza, es decir, la convierte en un artefacto poco útil para realizar cambios. Entonces, y la política que tenemos hoy, la política que está negociando en el Congreso, contribuye con su grano de arena a que eso sea posible, porque van a negociar una mixta. Y la gente se va a preguntar, ¿pero por qué van a negociar una mixta si hace dos años atrás decidimos que no fuese mixta, sino que fuese una electa 100%? Entonces, ¿para qué sirve ir a votar si van a borrar lo que nosotros ya votamos? O es la misma discusión que teníamos previo al plebiscito de por qué llaman a apruebo para reformar si es que llaman a aprobar pero van a cambiar la Constitución al tiro. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para poder recurrir a votar? Y, o sea, estamos en una situación de retroceso conservador, incluso en las fuerzas que dicen que no son conservadoras tremendamente brutal. El problema, y quizás mi diferencia con Hassan en este punto, no tanto sobre lo que él describe como fenómeno que yo lo comparto, está más bien puesto en que nos guste o no nos guste va a haber algo así como un proceso constituyente. O sea, va a haber. Ellos van a pactar su proceso constituyente y van a dejar a los independientes, a los pueblos originarios, a los territorios, a los movimientos sociales, los van a dejar completamente atrás. Y van a poner unos señores y unas señoras que se llaman expertos, que van a elegir ellos mismos en el Congreso. Por tanto, ajuste constitucional va a haber. O sea, va a haber algo así como un proceso constituyente, sin legitimidad como el que teníamos antes, que le dio condiciones y le dio... Y cuando digo legitimidad fue un proceso que le dio condiciones a todos, a la derecha como los que no éramos de derecha para poder ser parte del proceso constituyente. Aquí no, aquí van a construir una cuestión como preparada, como ajustada a sus propios intereses. Entonces, frente a ese proceso no nos podemos quedar tranquilos. Frente a ese acuerdo tenemos que actuar, tenemos que tener una posición. Entonces, desde Transformar nosotros pensamos que la posición tiene que ser, si el camino va a ser tomar una convención mixta, o si va a ser tomar un acuerdo que no va a permitir la participación de independientes, de pueblos originarios, o movimientos sociales, o paridad, entonces tenemos que pedir que esto se resuelva democráticamente, que se resuelva por la soberanía popular y no por la decisión que se vaya a tomar entre cuatro paredes. Ahora, hay otra cosa que yo creo que hay que hacer también, que es básicamente abordar, junto al proceso constituyente, los dolores, las urgencias sociales y económicas que están viviendo en millones de chilenos. O sea, no puedes hablar de la gran política si es que no te haces cargo de los problemas cotidianos en economía, en inflación, en seguridad, en vivienda, en agua, en salud, en educación, que existen. O sea, en Chile hoy día, que se está comentando poco, hoy día Chile vive una crisis educativa profundamente grave. Estimados, estimados. O sea, hoy día no es solo la excepción escolar, es el problema de la alimentación de las escuelas, son escuelas que se llueven a pedazos, los profesores que no tienen el apoyo necesario, jóvenes, niños y niñas que hoy día tienen productores de sentido que son las redes sociales y no los procesos educativos en las escuelas. La educación pública se cae a pedazos. La particular subvencionada está en crisis. O sea, la forma escuela está en crisis. Y nadie parece ser que se preocupa de eso. O sea, parece ser que es una cosa más del listado de cosas que hay que hacer por parte del gobierno y del Congreso. O sea, hoy día tenemos una situación gravísima en materia de educación, como también en otras materias. Y ojo, y fue la concertación la que defendió, yo recuerdo el abrazo en Salón Bombara, ¿se acuerdan, no? Bachelet con todos sus ministros, brazos arriba, defendiendo la ley general de educación, que ha generado todo el efecto, y entre otras políticas públicas más, que conocemos terriblemente, terriblemente dañino para cientos de jóvenes en Chile. Entonces, si nos dedicamos solo al proceso constituyente y no abordamos las urgencias sociales, evidentemente se va a seguir profundizando el fenómeno que dice Hassan. ¿Voto para qué? Total, mi vida sigue exactamente igual. Oye, me parece muy interesante a dónde hemos llegado y llegamos a los problemas cotidianos, que eso es muy importante, por supuesto. Los problemas cotidianos de, tú hablabas de educación, está el tema de la salud también, que casi apenas 100 pesos se subió, por suerte se subió un poquito más. Claro que no tanto más, pero bueno, algo es algo. Pero también está el tema del transporte, y es un tremendo tema que lo vimos acá, ¿te acuerdas? Cuando vinieron las personas que pedían salir a las 19 horas de sus trabajos, tiene mucho que ver con el tema del transporte también, porque no tienen, no en todas partes hay transporte para tomar después de las 9 de la noche, ¿no? Y uno de los problemas graves en Valparaíso, y el gran Valparaíso, tiene que ver con el tema del transporte público, y incluso el Consejo Municipal acordó decretar estado de emergencia en septiembre pasado, apoyado, por supuesto, por usted, alcalde. Entonces, ¿cómo está funcionando hoy día? Porque yo sabía que habían puesto buses para ir a Laguna Verde. Pero que nos explique el problema, también parece que hay gente que está en contra de eso. Exacto, eso es lo que nos dice. ¿Llevándonos a la Contraloría? Llegamos a no comprender, que te lleven a la Contraloría por tratar de solucionar la vida de las personas impactantes. Cuéntenos, alcalde, lo que está pasando. Sí, esos fueron los dueños de las micro. Los que, de hecho, acusaron con llevarnos a Contraloría, de denunciarnos por notable abandono, y por otra parte, fueron instigadores de un paro, de una línea de transporte, que va hacia Laguna Verde y conecta a un cerro de Valparaíso, que es Rodelillo, paro que al final se resolvió, pero que actuaron de esa forma, porque básicamente, este grupo de dueños de micros, Reinaldo Sánchez, para que se ubiquen... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Estuvo en el fútbol. Tiene el control del transporte público en Valparaíso, que no tiene más que el nombre de público. El transporte en Valparaíso es un servicio privatizado, profundamente privatizado, y que está trazado 20 años. Es un servicio que opera no en base a objetivos de calidad de servicio, frecuencia, respeto a la tarifa del usuario, o buenas condiciones laborales de los conductores y las conductoras que manejan en el transporte público en la quinta región, sino que ocupa el criterio de la rentabilidad económica. Y, por tanto, aquello que no es rentable no se hace. Recorridos en sectores donde vive poca gente, o donde se producen ciertos problemas en las noches, no se hacen. Las tarifas no se respetan, las micros no se cuidan, los conductores no tienen sueldos, como sucede en otras partes. Entonces, es el típico ejemplo de cómo el Estado renuncia a su rol. El Estado es el que debiese garantizar un servicio público para todas y para todos, pero renuncia y le deja al privado la tarea de realizarlo. Es el Estado subsidiario de nuestra vida cotidiana, en este caso, en el transporte de la quinta región. Este problema lo tienen 1.800.000 personas en la región de Valparaíso, y 300.000 personas aquí en la comuna de Valparaíso. El gobierno recién está diciendo que para el 2025 esto se va a resolver, diciendo que se va a hacer una nueva licitación. Nosotros pensamos que las soluciones tienen que ser ahora, porque tenemos el problema hoy. O sea, hay personas, por ejemplo, que hace poco estuve con dirigentes y dirigentes de Rodelillo que me contaban que se gastan 7.000 pesos diarios para subir y bajar de su cerro. 7.000 pesos diarios. No te puedo creer. Entre 3.500 de bajada, 3.500 de subida, entre Uber, colectivos, transportes hechizos que circulan. Es decir, la situación es grave. Aquí en la Plaza Victoria, a las horas puntas en la tarde, se generaba una tremenda fila de personas esperando colectivos, colectivos que cobran caro. Para ir a la silla, a todos esos lugares. Exactamente. Entonces nosotros dijimos, bueno, metámonos en este conflicto, que en estricto rigor no nos corresponde, porque quien está a cargo del transporte público es el gobierno, no el municipio. Pero ante la inactividad del gobierno, nosotros tomamos la decisión de comenzar a hacernos cargo de esto, instalamos en horarios puntas mañana y tarde dos recorridos de emergencia, uno hacia Placilla y viceversa, y otro hacia Laguna Verde y viceversa, y ha funcionado súper bien. Y por eso se generó lo que dice el Daniel, esta amenaza de Contraloría y este paro, que fue real, de locomoción. Nosotros somos partidarios, como sucede en otras partes del mundo, como sucede hoy en Chile, a propósito de los trenes, habilitar al Estado o a los municipios, crear empresas de transporte, y no seguir privatizando un servicio que tiene que ser garantizado para todas y para todos, con frecuencias, con tarifas rebajadas, e incluso gratuidad para el adulto mayor. Y nosotros calculamos que con la misma plata que se le entrega al privado para prestar el servicio, malo e ineficiente, con la misma plata podemos nosotros tener un servicio público mucho mejor. Ni siquiera estamos diciendo que va a salir más caro. Porque no buscas el lucro, ves que hay servicio. Exactamente. ¿Ya ha dicho algo? ¿La Contraloría ya o...? No, parece que no lo ha llevado. Fueron nomás. Todavía no, pero pronto seguramente algo va a caer. Siempre pasa eso cuando intentamos ir más allá. En Chile existía la empresa Transportes Colectivos del Estado. Ustedes no hayan nacido. Jorge no había nacido, pero existía la empresa Transportes Colectivos del Estado. Así es. En Italia, el transporte de la mayoría es público. Supongo que en Inglaterra, que están desarrollados también, digamos, ¿no? Sí. En Uruguay también. Brasil también. Claro. Porque es un tema como salud, es un tema como educación, que es una cuestión que el Estado tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Acá dentro de la dictadura, ¿cierto? Lo que se hizo fue, lo mismo que decía Jorge Char, ¿cierto? Acá hagamos un Estado subsidiario. Entonces, ¿dónde puede haber negocio en la salud? ¿Dónde puede haber negocio en, no sé, en los abogados licitados de defensa? ¿Dónde puede haber negocio? ¿Dónde puede haber la movilización? Matemos los trenes, pongamos camiones. ¿Dónde más? En el transporte urbano, pongamos, ya, negocio ahí. Pero entonces, el Estado no se hace cargo de algo básico, que es el transporte de los ciudadanos, de su lugar de trabajo, a su casa, a no sé, a luego, todo el transporte diario del chiquillo, al colegio, bla, bla, bla. Se hace cargo la municipalidad, porque ve el problema, porque dentro de su, misiones, ¿dónde hay problemas que tengo que solucionar para mi ciudadanía? Entonces, el paraíso dice, yo quiero solucionar este problema, porque yo no puedo ver sufriendo a esta gente aquí, cuántas horas esperando un tipo que no pasa, que es carísimo, y no está en la ley, así que lo vamos a castigarlo a Jorge Char, porque no está en la ley, y está metiéndole lucas, no, no, me importa un pucho si beneficia a la ciudadanía, usted no está en la ley, lo vamos a sancionarlo. Esa es la estupidez, así de cara, o estoy mal. Es que así es, po. No, no está mal, es así, lamentablemente es así, por eso, por eso, lo interesante de estas medidas, y aquí quiero empalmar con la discusión que teníamos antes, estas medidas no las está tomando el municipio solo, así como, diríamos, el Estado local, local benefactor que produce bienestar y resuelve los problemas por sí, no, esta no es una medida solo para la gente de Plasilla, o de Laguna Verde, o eventualmente el día de mañana de otros sectores de Valparaíso, sino que es una medida que estamos construyendo y produciendo con la gente, porque la instalación de los recorridos de Plasilla y Laguna Verde, estuvo antecedida por un proceso de participación y de movilización de esas comunidades, ellos juntaron firmas, juntaron más de 4.500 firmas en total, que le dieron el apoyo popular a esta acción que tomó el municipio, y hoy día trabajamos con ellos en comités de transportes permanentes para ir analizando el avance de la medida y ver qué cosas podemos mejorar, por tanto es un trabajo comunidad-municipio, es decir, el municipio da un paso para hacerse cargo del problema, pero lo hace junto a la comunidad, porque la comunidad también se moviliza y se activa, entonces cuando se produjo la movilización de Laguna Verde, de la 508, cuando los conductores, los dueños de las micros en estricto rigor, más que los conductores, deciden parar, la gente en Laguna Verde tenía clara que era una medida que no tenía ninguna justificación, y por eso tuvieron que bajarla inmediatamente, porque no les resultó, no les resultó, por decirlo así, el convencer a la gente que por culpa de la micro que habíamos puesto, se iba a paralizar todo el transporte, porque eso generaba no sé qué problema, entonces la misma comunidad se dio cuenta, porque estaba metida en el problema, que era básicamente una medida que no tenía ninguna justificación, y ese paro duró súper poco, entonces quizás si hubiese sido de forma distinta, hubiese demorado más el paro, pero aquí hubo comunidad, gente que defendió la acción del municipio, y que quiere que sigamos avanzando en otros cerros, en otros sectores, entonces ahí hay una clave a mi juicio, para poder abordar este momento político-social tan difícil, para recuperar la agenda de cambios, que está perdida, que está desaparecida, que no es nítida, se desvaneció la agenda de cambio, de transformaciones, que es la agenda contra la desigualdad, contra la pobreza, contra los abusos, y es la forma también, de hacer frente a esa derecha ultra, que lo único que quiere, es profundizar la crisis que vive el país hoy, porque detrás del paro de los dueños de las micro, está esa derecha económica, el abogado de esa gente, fue candidato por la UDI, que raro, que raro, Reynaldo Sánchez, que raro, entonces está, esos poderes están, la derecha política y la derecha económica, está mezclada, en una estrategia, que yo hace dos semanas atrás, a propósito del paro de camineros, planteaba, que es una estrategia de paralización del país, para profundizar la crisis, no les interesa, los problemas de la gente, les interesa llevarse a todos consigo, total, total, así ganamos la próxima elección, y así generamos la sensación, claro, y tiene espalda económica, para sostener, lo que millones de personas, no pueden sostener, claro, espalda mediática, de todo, tenemos, alcalde, tres audios, que le hablan al, más cinco seis nueve, noventa y uno, cero uno, cero seis, siete dos, los vamos a escuchar los tres, y luego seguimos comentando. Sharp habla con la gente, directo. Vamos con los audios, Jorge. Ya, vamos con los audios. Si no nos movilizamos ya, y seguimos poniendo en el hombro, como dice el alcalde, muy acertadamente, vamos a tener que escuchar, igual que hasta hace diez años atrás, quince años atrás, cuando la gente decía, ¿para qué voy a votar, si mañana tengo que volver a trabajar, y no cambia nada? Eso es lo que estamos juzgándonos ahora. Así que, espero que nos podamos, seguir movilizando, aquí desde San Fernando, una orgullosa del 38%, que votó, por nuevos cambios, y por un país mejor. Así que, les mando un abrazo ahí a todos, y al alcalde, que me encanta. Me encanta, porque es un político genial, y está haciendo muy bien su pega, así que, felicitaciones alcalde. Chao. Repito lo que dice el alcalde Charp, no pensará él, que sería mejor quizás, frente al escenario actual, preocuparnos de ganar una batalla cultural, de recuperar la ciudadanía, para que no ocurra de nuevo, lo del 4 de septiembre, ante una nueva convención. Preocuparnos de ganar el Congreso, en las próximas elecciones, para preparar y allanar el camino, por una nueva constitución, que sea efectivamente, un nuevo proceso constituyente, que sea más democrático, participativo, por parte de la ciudadanía, que incluya movimientos sociales, pueblo indígena, pueblo originario, y a toda la ciudadanía en sí, y a todos los sectores, que aceptar un acuerdo actual, que apurar un acuerdo, para que sea dentro de este periodo, porque dentro de este periodo, el acuerdo va a ser, sí o sí, al gusto de la derecha. Hola, buenos días, comunidad, saludos ahí, a todos los que están en el panel, incluyendo al alcalde de Valparaíso. A propósito de lo del transporte, me gustaría comentar, que yo soy de la provincia de San Antonio, ya, en donde, para transportarse dentro de la provincia, solo hay un servicio, de transporte público, es una, es la micro, que recorre acá la provincia, no hay otra, y quienes se trasladan, desde esta provincia, hacia Valparaíso, solamente tienen una alternativa del transporte, que es el Pullman Bus, y que tiene tarifas sumamente altas, y que además, tiene un, como, un itinerario, que realmente, genera mucha angustia, mucho pesar, en quienes lo tienen que utilizar, ya sea porque se trasladan a trabajar, o se trasladan a estudiar, es un problema, que ha sido toda la vida, pero que se ha acrecentado ahora, porque los ritmos de los buses, o sea, son realmente, muy lentos, o sea, cada una hora, pasa un bus, y si un chico, no sé, pierde ese bus, o sea, es una hora más, y no hay alternativa, no hay ninguna otra posibilidad, de transporte, desde esta provincia, hacia la otra, y eso es dramático, porque, por ejemplo, muchos van a estudiar, muchos están en la universidad, o incluso en colegios, en Casablanca, y esos lugares, así que creo que es importante mencionarlo. Súper importante. Esas son las grabaciones, o sea, las viernes. Ah, el alcalde responde, no, el alcalde responde. Sí, no, bien. No, pero está bueno. Mira, está súper buenas las preguntas, gracias, y gracias también por la buena onda, y por los buenos comentarios, a ver, voy a tratar de responder, las dos últimas preguntas, porque pueden estar vinculadas, lo que señalaba la vecina San Antonio, respecto a la crisis del transporte, que es regional, que es provincial, con la batalla cultural. Creo que, parte de la batalla cultural, que tenemos que dar, está muy vinculada, a la capacidad, de poder resolver, los problemas cotidianos, que tienen miles de personas. Es decir, no vamos a poder hablar, de que queremos hacer, las cosas de forma distinta, a nivel del cambio, del modelo de desarrollo, y tener legitimidad, y que la gente nos compre, crean nosotros, para poder hacerlo. Me refiero, no a los convencidos, me refiero a aquellos, que votaron rechazo, me refiero a aquellos, que no están convencidos, si es que no somos capaces, de resolver, los problemas que hoy, están afectando, a millones de personas. Entonces, en la región de Valparaíso, el problema de transporte, es tal cual, lo describe la vecina San Antonio. Entonces, el gobierno, no puede pretender, que para el 2025, este tema se va a resolver. Además, tampoco sabemos, si se va a resolver, porque ellos están nuevamente, con esta idea, de la licitación, que es básicamente, seguir privatizando, el servicio de transporte. Entonces, yo digo, ¿por qué no nos atrevemos, a recorrer, un camino distinto, para resolver las cosas? Que es, volver a tomar, la agenda de las transformaciones, y demostrándole, a la gente, que esa agenda, de transformaciones, si se concreta, y que si puede tener resultados, en el corto plazo. Nosotros, en los hechos, por ejemplo, en el tema transporte, ya estamos, tratando de hacer funcionar, nuestra empresa de transporte. Claro, no es una empresa, legalmente constituida, pero es un servicio, que nosotros vamos a empezar a entregar. O sea, nosotros ya, nosotros no vamos a echar, pie atrás de nuestra medida. De hecho, queremos ampliar nuestra medida. Y, y que ojalá, nos acompañe la Contraloría, las leyes, y la Constitución. Pero, si nos quedamos de brazos cruzados, esperando que el 2025, esto se resuelva, además, con una medida, que no sabemos, si va a resolver el problema, la gente nos va a dejar. La gente va a preferir a, a, a Cass. La gente va a preferir, a gente que le está hablando, de forma sencilla, en los temas de, en los temas, no solamente del bolsillo, sino que también, que le habla al corazón. Le habla a los sentimientos, le habla, le habla a, yo diría, a los, a los, a las incertidumbres, a los temores, a los miedos, que tienen miles de personas hoy. Entonces, me parece de que, que la batalla cultural, tiene que ver con eso. No tiene que ver solamente, con la batalla de las ideas abstractas, sino que tiene que ver, con, con la cuestión más concreta. Y nuestra estrategia, la estrategia de transformar, de nuestro movimiento, que estamos empujando, de las alcaldías, en las que estamos, es básicamente, poner en movimiento, a las comunidades. Las comunidades, son las que tienen que, junto a los municipios, junto al Estado, junto a los gobiernos, desarrollar los procesos de cambio, empujar las transformaciones, para que cuando, vengan los dueños de las micro, y nos chanten un paro, la gente sepa, que ese paro, es porque queremos que, la vida de millones de personas cambie, y no porque, eh, nos estamos dando, un gustito ideológico, o político, todo lo contrario. Eh, todo lo contrario. Tal cual. Y, sobre la otra pregunta, que, que hacía la, respecto a la necesidad, de la movilización, eh, pienso que, que la sociedad chilena, no puede estar, impávida, ante lo que sucede. Eh, y, y hay muchas formas, de estar activo. Una forma, es en el territorio, en las organizaciones, del territorio. Una forma, puede ser también, eh, en, en los clubes deportivos, en los movimientos juveniles. Eh, podemos, eh, estar atentos y movilizados, también, en, en nuestros barrios, en el que hacer cotidiano, participando en nuestra junta de vecinos. Eh, es decir, eh, no, no soy de la idea, de que, eh, tengamos que provocar, que la sociedad esté mirando impávida lo que sucede. No, hay que, hay que activar, hay que activar, y ahí creo que las fuerzas políticas, cumplen un rol muy importante. Y, y ahí me surge una pregunta. A propósito de lo que está pasando ahora, ustedes alcanzaron, perdón a mostrar un, un comentario de Chaguán, el, el tío Copec, que le llamamos aquí en, en, en Valparaíso. Eh, perdón por Copec, y perdón a los trabajadores y trabajadoras honestos de Copec, pero bueno, es el tío Copec. Eh, por, por, voy a lo siguiente. Ya está clara cuál va a ser la posición de la derecha. Si la pregunta es, ¿cuáles son las líneas rojas del gobierno? Y las dos coaliciones que los apoyan. Yo no tengo muy claro cuáles son sus líneas rojas, es decir, hasta dónde se puede ceder frente a esta derecha. Nosotros preguntamos, esa es una discusión, preguntamos, política profunda. ¿Verdad? Eh, y lo que decía la segunda pregunta, lo vinculo con esto, porque nunca más las comunidades, los pueblos originarios, los movimientos sociales y los territorios, tienen que delegar su capacidad política en, eh, los partidos actualmente constituidos. Particularmente en aquellos que han dicho que van a defender los cambios, pero al final terminan haciendo otra cosa. El ciclo electoral que viene en ese sentido es muy importante. Es muy importante. Tenemos que seguir avanzando en los gobiernos locales. Tenemos que seguir, como decía el segundo audio, avanzando hacia el Congreso. Tenemos que seguir avanzando hacia el gobierno nacional, hacia los gobiernos regionales. Es decir, esta capacidad que protagonizó el estallido social, que se expresó en la convención constitucional, en el trabajo de convencionales como tú, Daniel, y como tantos otros concejales, convencionales independientes, que lo dieron todo para que esto tuviese lugar. También convencionales de partidos y movimientos que se jugaron por los cambios. Todas esas fuerzas que se expresó en la convención, que se están expresando en las alcaldías independientes, y de otras fuerzas políticas también dentro de los territorios, tiene que no diseminarse, sino que articularse, juntar nuestras capacidades, y enfrentar juntas y juntos el ciclo que viene. De lo contrario, le van a cerrar el proceso constituyente. Yo creo que sería un error no hacer nada. Si es que el proceso constituyente se mantiene abierto, va a depender de cosas como las que estamos comentando aquí. Y además es muy difícil que también ellos lo puedan cerrar. Termino con esto. Es muy difícil que lo puedan cerrar, porque son los mismos partidos que provocaron la crisis. Entonces van al final solamente a sembrar más malestar en la gente. Tarde o temprano. Quizás ahora no, pero quizás un par de meses. Solo incluso un par de meses más. Puede ser que la cosa cambie bastante. Jorge Char, siempre un agrado conversar contigo. Siempre aporta. Yo estaba mordiendo la lengua porque tenía todas las críticas. Mentira, mentira. Oye, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente siempre es muy agradable conversar contigo porque uno contrapone ideas, se nutre. Así que muchas, muchas gracias. Y hasta una próxima. Yo creo que vendramos. ¡Ah! Que soy idiota. Vamos a ver. Es complementario. Yo tendría que ponerme abogado de diablo porque, claro, la justificación de que los municipios no se metan en el sector privado. Es que se justifica. Realmente se justifica lo que está haciendo Jorge. Pero es como una situación un poco especial que permite esto. Porque hay buenas razones de decir que los municipios deben estar limitados en su participación. Porque lo que pasaba con las empresas públicas, sé que no... Es como... Siempre existe la posibilidad de que se vaya mal. Pero en este caso, sí, los costos son mayores que los beneficios. Bueno, es una discusión más larga porque además siempre se le pega al sector público y se deja como la gloria al sector privado cuando sabemos que de 10 proyectos iniciados por privado, 8 fallan. Pero ya, déjimelo para más adelante, etc. Habrá otra discusión con Jorge Char. Le queremos agradecer en verdad mucho y de corazón que haya estado con nosotros porque a mí por lo menos me gusta mucho conversar contigo. Tiene otra visión, a uno se va nutriendo y la gente te quiere harto. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Daniel. Saludos a Sam. Ale, recupérate. Te mando un abrazo cariñoso y a todo el equipo de La Voz que siempre la rompen. Ah, y felicitaciones por el paso que dieron de formación de esta asociación de medios digitales. Yo creo que lo que hicieron, los felicito, las felicito. Es un paso en la dirección correcta para democratizar el acceso a la información y la labor periodística. Así que de verdad se pasaron, los apoyamos desde acá, sigan así. Y creo que solo de esa forma vamos a poder estar en Chile de una vez por todas en una verdadera democracia. Así que felicitaciones. Gracias. Uno siempre va uniéndose con otros y va construyendo. Muchas gracias. Gracias.